Ya chicos, les subo este video como ejemplo de lo que quiero obtener cuando ustedes ya tengan lista su guía. La idea es que cuando vayan a realizar un ejercicio ustedes lo puedan escribir en una hoja de cuaderno y grabarlo. Pero también necesito que me vayan explicando qué es lo que van haciendo. Por ejemplo, yo tengo aquí dos octavos divididos por cuatro quintos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es transformar esta división en una multiplicación del dividendo por el inverso multiplicativo de esta fracción que son cuatro quintos. El inverso multiplicativo de esta fracción son cinco cuartos. Ya que cuatro quintos por cinco cuartos nos daría igual a uno. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Realizar esta multiplicación donde tendremos que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Para así poder obtener finalmente que que el numerador de nuestra fracción resultado va a ser igual a la multiplicación de dos por cinco que son diez y el denominador que ocho por cuatro son treinta y dos. Sé que esta fracción se puede seguir simplificando ya que ambos números son pares. Si, por ejemplo, dividiera ambos números por dos, obtendría cinco dividido en dieciséis. Que ya sería mi fracción irreducible y terminaría el ejercicio así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!